Vestimos más a la fin de ti No te digo igual a la gente 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 Ahora sonriendo Si no te hablo Ay que cosa más bello El tipo es único Ay Cosa bella Julián es la sensación No te voy bajando Não te digo igual No te digo igual Yo digo igual Tengo un nuevo Yo no te digo igual Me gusta Hola La verdad Mi amor Este es el propio, este es burro. Este es el arco genealógico de los García Márquez, ya es Santiago de la Berenice, ahí me dicen que el otro no sabe dónde está. Vemos este niño que vivía hace cinco años, es la patrona de los ciegos. Digamos que este es el objeto más importante que hay acá porque fue lo único que lograron rescatar en el incendio que tuvo la casa de los Márquez, aquella casa, en el año de 1912 apartados aéreos. Este es el teléfono. ¿No? 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 La santa lucia estaba en la calle. Es un agua. Casi que. Yo no puedo ver Carlos Carlos ¿Cuántas personas hay acá en Ligiana? Carlos 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 que sí queremos transformar, fuimos a donde él mismo y le dijimos y le dijimos, la fiesta del sistema, la gente espera el ganado, este sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja, este sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja, este sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja. Gustavo García, cogele tú en foto y yo te lo mando en video. Y allá en esa parte amarilla, lástima, allá hay una casa en madera grande. Gracias. ¡Gracias! Para conseguir las cosas ¿Estas fotografías que están aquí en la de la casa? ¿Sí? ¿Pero no te regalas una foto? ¿De qué te ríes? Ya, me voy a hacer un poco Pero ya sabes que es lo que se tiene que ver Mira, pero ¿no se ve? Hay un sentadre demasiado precioso Porque mi cámara no tiene No está así como esta Si quieres, yo te las doy a la base Si ¿Pero sentado? ¡Pero sentado! ¿Qué tan exigente? Si, muy exigente Y con mi cámara aquí está en base ¿Y aprendió a bailar salsa y llodo? ¡No! Ah! Yo soy un buen maestro ¿Y qué es lo quevia? ...la haciendo como desaparecer Pero porque ella ha evolucionado Y ha evolucionado ¡Gracias! 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 Un millón que trenca grande ¡Más! Este si es un no joda de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!